Como ustedes ven, en el día de hoy el título de la palabra es el nuevo pacto. Interesante, porque realmente hablando, no sabía que el Señor me iba a llevar a hablar de esta palabra en el día de hoy. Pero gloria sea para él, todo aquel que oiga este mensaje, va a ver como la palabra por sí sola habla. Como la palabra por sí sola, verdad, el Señor por sí solo, verdad, no busca y no administra y no enseña y no lleva a toda verdad. Nos lleva a un sitio tan profundo, tan profundo en él, tan maravilloso en él, que te das cuenta de qué tan bueno es nuestro Dios, de qué tan maravilloso es nuestro Dios. De qué no tenemos necesidad de nada en esta tierra, porque él es un Dios eterno y todo lo que él no da es eterno. Amén. Entonces, en el día de hoy yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Hebreos capítulo ocho y tú vas a ver esta palabra en el día de hoy. Yo espero que te administre a ti, así mismo como esta palabra, ya yo tengo un tiempo que la conozco muy bien y yo sé que el Señor ha hecho maravillas conmigo en mi vida, por cierto de esta palabra, por la verdad de su palabra. Amén. Así que en el día de hoy ve conmigo a Hebreos capítulo ocho. Y aquí es donde vamos a empezar. Amén. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tan tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dios, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiero que oigas muy bien. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que se figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mirad, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. O para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. Quiero que me entiendas en el día de hoy. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón la escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Ni ninguno a su hermano. Diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo al desaparecer. Perdón. En el día de hoy, lo que les quiero enseñar es la palabra sobre el primer pacto. ¿Ok? El nuevo pacto, perdón. La palabra dice que el Señor en los tiempos de antes hizo un pacto con los hijos de Israel por vía de Moisés. ¿Ok? En ese nuevo pacto, el Señor le enseñó a Moisés el templo, ¿verdad? El Señor le enseñó a Moisés cómo subir el templo. Cómo exactamente construir el templo que el Señor le ensemejanza al cielo. Yo creo que tú me entiendas muy bien. Entonces, el Señor le enseñó a Moisés. Mira, Moisés, si tú realmente quieres hacer el, el, el... La iglesia, ¿verdad? Si tú realmente quieres hacer el templo, el tabernáculo, tienes que hacerlo exactamente como yo te digo. Tienes que subirlo exactamente con las medidas exactas, con la... Con todo lo que yo te diga exactamente para tú poder subir el templo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? El Señor le advirtió a Moisés. Yo quiero que tú entiendas que esto es solamente una sombra de aquello que he de venir. Yo quiero que tú entiendas que esto es nada más algo que tú puedes ver en lo natural para que entiendas lo que está, lo que está en lo sobrenatural. Moisés, yo quiero que tú entiendas que el pacto que viene es mucho más importante que el pacto que estoy haciendo contigo. Yo quiero que tú veas que el pacto que estoy haciendo con tu pueblo va a venir un momento donde ese pacto se va a cancelar. Entonces, el Señor le estaba diciendo a Moisés, ok, Moisés, está bien. En ese tiempo, yo agarré a mi gente de la mano y la saqué del pueblo de Egipto. Yo agarré a mis hijos de la mano y lo encaminé sobre el desierto. ¿Ok? Y le enseñé exactamente lo que yo quería de ellos. Le enseñé exactamente mi ley. Le enseñé exactamente cómo caminar conmigo. Pero ellos desobedecieron como quiera. No pudieron seguir mis leyes. Ellos no pudieron, ¿verdad? Seguir lo que yo les estaba diciendo paso a paso. Quebrantaron mi pacto. Entonces, el Señor dijo, pero el pacto que yo voy a hacer en este tiempo nuevo va a ser un pacto muy diferente al que yo hice en ese tiempo. El pacto que yo voy a hacer contigo, casa de Israel, y contigo, casa de Judá, es muy diferente al pacto que yo hice con ellos. Pero una cosa que yo quiero que tú entiendas, que la palabra misma dice que si Jesucristo todavía estuviera en la tierra, Jesucristo no hubiera sido sacerdote. Porque lo que ellos hacen es envasado en la ley. No hay gracia. Entonces, el pacto que Dios hizo en ese tiempo tiene sus fallas. Porque es envasado en lo que tú puedes hacer. En lo que la gente puede decirte. En lo que la gente puede enseñarte. En lo que la gente puede servirte a la mesa. Pero la palabra dice que el Señor dice, pero el pacto nuevo no va a ser así. El pacto nuevo va a depender de mí, tu Dios. El pacto nuevo va a depender de lo que yo haga contigo. El pacto nuevo va a depender de lo que yo escriba dentro de ti. El pacto nuevo va a depender de lo que yo te enseñe. No es necesario un sacerdote. Yo creo que tú me oigas muy bien. No es necesario un sacerdote. No es necesario una iglesia que es simplemente una sombra de lo que ya está establecido en el cielo. No es necesario que sigas a una persona. Porque esas cosas vienen de los hombres. Y lo vuelvo a repetir. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. El que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Ministro del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ok? El tabernáculo que está en el cielo. ¿Ok? La majestad que está a la derecha del Padre es Jesucristo mismo. Eso no lo hizo el hombre. Eso lo hizo Dios solo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Una de las cosas que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. Ningún sacerdote puede pedirte a ti nada. Porque el sacerdote está para dar. El sacerdote tiene que dar ofrendas. El sacerdote tiene que dar sacrificios. Ese sacrificio y esas ofrendas no viene del pueblo de Dios. Yo quiero que me entiendan en el día de hoy. Por eso Jesucristo dio todo. Porque Él es el sacerdote real. Él es el Dios real. Porque Él te lo dio todo. Él no te pidió nada al contrario. Cuando Jesucristo vino a la tierra. Él no pidió nada a nadie. Él simplemente cumplió la palabra del Señor al pie de la letra. Y Él dio todo de sí mismo. Cuando un sacerdote te pide. No es un sacerdote. Santo Dios. Mandado por Dios. Porque el sacerdote tiene que ofrecer. El sacerdote tiene que dar. De lo que ya Dios le ha dado a ellos o a ella. Para la persona. No te pide nada. Al contrario. Te da. Te da. Entonces la palabra dice que si Jesucristo estuviera aquí en la tierra. No fuera sacerdote. Si Jesucristo estuviera en la tierra. No fuera padre. Si Jesucristo estuviera aquí en la tierra. No fuera pastor. Si Jesucristo estuviera aquí en la tierra. No estuviera metido en la iglesia. Quiero que me entiendas muy bien. Si Jesucristo estuviera aquí en la tierra. No estuviera metido. Siendo padre, o siendo obispo, o siendo sacerdote, o siendo predicador en una iglesia. Porque lo que está aquí en la tierra es simplemente una sombra de lo que ya está establecido en el cielo. Quiero que me oigas muy bien. Entonces el Señor dice, pero el pacto que yo quiero hacer contigo es muy diferente al que yo hice con tus padres. El pacto que yo quiero hacer contigo es dependiendo de mí, dice el Señor. Quiero que vayas conmigo otra vez al versículo 8 que dice. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, perdón, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos. Pondré mis leyes en las mentes de ellos. Y sobre su corazón la escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Nadie le va a poder enseñar al hermano cómo seguir a Dios. Ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y no lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En otra palabra, el viejo pacto llegó a su vejez. Llegó a su día de vencimiento. Llegó a su último día. Ya el Señor no busca de nosotros con el nuevo pacto. El Señor busca de nosotros con el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto depende de Él directamente. Y toda persona va a conocer al Señor. No va a haber necesidad de ningún pastor. No va a haber necesidad de ningún hermano que le enseñe al otro hermano. No va a haber necesidad de que nadie diga, ven a conocer al Señor. Porque el Señor mismo se va a dedicar a escribir su palabra. A escribir sus escrituras dentro de cada persona aquí en la tierra. Ese es el nuevo pacto. ¿Ok? No va a haber necesidad de que nadie le diga a nadie cómo seguir al Señor. Porque Él mismo te va a guiar. Él mismo te va a enseñar. Él mismo te va a dirigir tus pasos. Él mismo te va a llenar. Entonces, el nuevo pacto no es un pacto donde necesitas a alguien que te enseñe. El nuevo pacto es un pacto donde Dios mismo te enseñará. Donde Dios mismo escribirá su palabra dentro de ti. Ese es el nuevo pacto. No tiene nada que ver con ir a una iglesia, con oír a un sacerdote, con oír a un predicador. Jesucristo es tu sacerdote. Jesucristo es el mediador entre Dios y la tierra y los hombres. Jesucristo. Nadie más. Ve conmigo a Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31. Dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor en el día de hoy nos está enseñando que el nuevo pacto depende completamente de Jesucristo, de su único hijo. Que el nuevo pacto depende de lo que Dios va a hacer contigo, de lo que Dios va a escribir dentro de ti, de lo que Dios va a depositar dentro de ti. No tiene nada que ver con el hombre. Todas estas cosas que nosotros vemos, la iglesia, los pastores, los sacerdotes, que si tú me preguntas a mí son mucho más corruptos que el mismo mundo. Porque cómo es posible que el pastor o el sacerdote, viendo la necesidad de la ciudad, viendo que hay personas que se están muriendo de hambre, puede sentarse en un templo con riqueza, puede sentarse en un templo lleno de dinero, puede sentarse en un templo como rey. Eso no está correcto y aún así puede pedirle dinero a los pobres del pueblo para que le den más. Entonces el Señor dice, va a llegar el momento donde yo voy a hacer un nuevo pacto con mi gente, donde yo le voy a enseñar a mi gente. Tú no tienes necesidad de un sacerdote, tú no tienes necesidad de una iglesia, tú no tienes necesidad de que alguien te enseñe quién soy yo, porque yo lo estoy haciendo solo. Yo estoy depositando mi palabra dentro de ti, yo estoy escribiendo mis leyes dentro de ti, lo que es bueno, lo que es malo, porque el nuevo pacto depende del Señor solamente, no del hombre. Entonces el Señor en el día de hoy me estaba administrando y me estaba diciendo, enseña de mi nuevo pacto, Almeida, que mi nuevo pacto no requiere nada de ninguna persona. Mi nuevo pacto, yo lo di todo, por eso el Señor lo dio todo. Todo sacerdote, todo pastor tiene que tener ofrenda, tiene que ofrecerle algo a Dios y a su pueblo. No al contrario, no el pueblo ofrecerle al sacerdote, no el pueblo darle al sacerdote, no el pueblo darle al pastor. Al contrario, el pastor tiene que darle al pueblo, el pastor tiene que ofrecerle al pueblo de Dios toda necesidad. Por eso es que a mí me enfuria por dentro, cuando yo veo pastores pidiéndole dinero al pueblo de Dios, cuando yo veo pastores robándole lo poco que ganan los pobres para comer y para sobrevivir. Porque realmente hablando, eso es lo que están haciendo, sobreviviendo, ni siquiera están viviendo. Entonces, el Señor en el día de hoy me llamó a hablar del nuevo pacto. El nuevo pacto depende de Jesucristo nada más. Y la palabra en Hebreo 8 dice que si Jesucristo estuviera en la tierra, no fuera sacerdote, no estuviera metido en una iglesia. Jesucristo lo dio todo por su pueblo. Jesucristo lo dio todo por su gente y no le pidió nada. Jesucristo lo dio todo por su gente y no le pidió nada. Cuando Dios está hablando del pueblo de Israel, no pienses que está hablando de Israel que está del otro lado del mundo, no. Dios está hablando de todo aquel que tiene corazón puro hacia él, que anda buscando de él. Ese es el pueblo de Dios. Porque yo diga que soy judía no significa que lo soy, porque Dios conoce los corazones. Y Dios conoce quiénes son su gente. aquellos que son humildes aquellos que son pobres aquellos que con su fe sanan porque no hay dinero esos son los hijos de Dios esos son el pueblo de Israel y la casa de Judá ¿tú quieres saber quién es la casa de Judá? la casa de Judá son todas esas personas de raza morena para que lo sepas que han sido perjudicadas por toda su vida esa es la casa de Judá entonces en el día de hoy Dios le está hablando a todo aquel que es puro de corazón y le está hablando a la raza morena que fue vendida como esclavos por toda la tierra esos son los verdaderos hebreos porque el Señor dijo que Él iba a dejar que lo vendieran y lo iba a regar por todo el mundo esos son los hebreos ¿ok? que fueron vendidos como esclavos y Dios los regó por toda la tierra hay mucha gente que tiene sangre hebrea y no lo sabe que son realmente judíos y no lo saben pero yo sé entonces en el día de hoy te quiero decir Israel todo aquel que es puro de corazón todo aquel que ama a Dios de corazón no de la boca para afuera de la boca para afuera se puede decir muchas cosas todo aquel que está en la casa de Judá Dios está esperando que tú hagas el nuevo pacto con Él Dios está esperando que tú vengas a Él directamente sin ir a ningún sacerdote sin buscar de ninguna persona que te lleve a Él porque Él está escribiendo su palabra dentro de ti su verdad dentro de ti ve conmigo a Isaías 54 Isaías 54 empezando en el versículo 9 que dice porque esto me será como en los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré te reñiré ni te regañaré porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz que se quebrantará dijo Jehová el que tiene misericordia de ti en otra palabra la misericordia de Dios nunca se acabará para su pueblo la misericordia de Dios no se terminará para su pueblo porque Dios ama a su gente y Él dice yo juré que no iba a destruir la tierra como lo hice en el tiempo de Noé pero voy a tener misericordia contigo no te voy a regañar no te voy no voy a hacer justicia contigo porque tengo misericordia de ti y amo demasiado a mis hijos ve conmigo a Oseas capítulo 2 versículo 18 en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura te haré dormir segura en ese tiempo el Señor lo que quiere darte paz darte tranquilidad que estés segura y seguro de que cuando pones tu cabeza en tu cama nada ni nadie te tocará nada ni nadie te dará miedo eso es lo que el Señor quiere para ti una paz que sobrepasa una paz que llena una paz así que en el día de hoy todo aquel que anda buscando de la paz de Dios Dios te dice yo quiero hacer un nuevo pacto contigo quiero que aceptes mi nuevo pacto aquel pacto que es diferente al que hice con tus padres aquel pacto que te dará paz aquel pacto que depende solamente de mí saben algo cuando yo necesito algo cuando estoy pasando por momentos difíciles yo le digo a Jesucristo en donde estás porque esto pasó y él me enseña y él me habla y él me explica pero tengo la seguridad de quien mi Dios es y tengo una paz inexplicable entonces en el día de hoy el Señor quiere darte paz él quiere enseñarte su nuevo pacto que depende solamente de él no de nadie no de la iglesia no de un pastor no de una persona él te dice quiero hacer un nuevo pacto contigo lo aceptas mi nuevo pacto ese pacto que viene directamente tú puedes ir directamente al Señor Jesucristo y a tu Padre que esté en el cielo la palabra dice que llegaremos a un momento a un nivel con el Señor que hasta el Padre y sus ángeles sabrán nuestro nombre sabes tú que cuando Jesucristo te conoce tanto y tiene una relación contigo tan bella los ángeles y el Padre saben tu nombre te conocen por nombre así que en el día de hoy con esa palabra te dejo el nuevo pacto si quieres conocer más de Dios si quieres tener esa paz que llena esa paz que llena no hay nadie como Él te lo prometo haz el nuevo pacto con Él ese nuevo pacto depende solamente de Él Él te enseñará Él te guiará Él te protegerá y Él te enseñará todo lo que necesitas saber de Él así que en el día de hoy si quieres hacer el nuevo pacto con el Señor hazlo Señor yo acepto tu nuevo pacto acepto seguirte paso a paso quiero tener paz en mi casa seguridad en mi casa seguridad en mi familia enséñame a caminar como tú enséñame a vivir como tú una vida humilde simple llena de amor llena de misericordia a todo aquel que se me acerca así que en el día de hoy los amo los quiero que el Señor me los bendiga y me los guarde y que Él me los llene de su paz de su misericordia nos vemos la próxima semana adiós la próxima Gracias.